Delante de la legislatura y de esta legislatura, tendríamos ingresos por 181 mil pesos. Esta es una primera afirmación incorrecta. Si a algún ciudadano le decimos que las diputadas y diputados reciben como ingreso, como salario, 181 mil pesos, pues evidentemente todo el mundo va a poner el grito en el cielo. Pero las cosas no son así en sentido estricto. O sea, el diputado o la diputada no recibe estos 181 mil pesos por concepto de salario. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, que se están sumando una serie de conceptos que no son en sentido estricto salario de las diputadas y los diputados. O sea, nosotros decimos aquí que se están sumando peras con manzanas. Y las cosas no son así. Adelante. Miren, aquí esta gráfica ilustra lo que son propiamente los ingresos directos que tiene el diputado. O sea, el diputado recibe una dieta que con la denunción de los impuestos correspondientes aciende a poco más de 42 mil pesos. Esa es la dieta que recibe el diputado. Que nosotros decimos que el concepto de dieta es un concepto anacrónico realmente. Que tendría que revisarse. Hay que decir las cosas como son. Ese es salario. Salario base del diputado. Y creemos, aquí voy a hacer una acotación. Creemos que es necesario revisar a fondo la estructura presupuestal, la estructura programática y los conceptos de gasto que tiene el presupuesto del Congreso. ¿Eso es lo que se puede hacer? Que el ánimo.